La hecatombe, entre comillas, la hecatombe se veía venir, eso lo dice, eso lo dice. O sea, en este país volvemos otra vez, y lo siento Almudena, a la calidad de los políticos y a la calidad de todos aquellos voceros que per se apoyan a estos deficientes, porque ya es que estoy cabreado, y disculpadme. Vamos a ver, no se puede ir siempre contra los profesionales. Estos políticos lo único a lo que se dedican es a tapar sus mierdas y usar a todos aquellos que les alaban para tapar toda la porquería que tienen detrás. No gestionan, no saben hacer absolutamente nada, solo tapar la porquería. Es para lo único que quieren, y que tienen a esos profesionales, y esos profesionales además tragan con esto, y eso me da vergüenza. No puede ser, como ha dicho Almudena, no puede ser que un vocero del gobierno se ponga a desacreditar a un profesional independiente. Pero claro, claro, ¿en qué país vivimos? Vivimos en un país donde la abogacía del Estado se ha plegado al poder de un gobierno comunista, donde la fiscalía se ha plegado a un poder de un gobierno comunista, porque los tiene además chantajeados. Donde da igual ocultar informes, porque los tiene que sacar un periódico del señor que se supone que nos tiene que salvar o avisarnos de la pandemia. La injerencia sobre la Guardia Civil, la injerencia sobre todo, eso es lo único que hace este gobierno socialcomunista. Y luego yo me gustaría también, ha hablado este señor de los 72 fallecidos sanitarios, ¿verdad? Yo, que sabéis los dos que tengo familia sanitaria...